ahí está, salió primo vamos a ver si llegamos abajo vamos, de hecho si la vaina es no rodar vamos a ver vaya con los cachos ahí como se aguanta ha subido mínimo cerros eso no yo chiquito subí a cerros chiquito por eso mi vieja decía que no entraba el el susto en serio, si, si, yo subí a cerros chiquito 10 años subí a cerros mira que botaban las palmas las palmas y acá en las palmas por esta cosa la gente paga, no? si estos viajes así, tipo vivenciales acá en la selva por eso me encanta la selva ponte que te aparezca como una aconda nos chapamos nos chapamos nos chapamos nos chapamos ahí está ahí está ya está, ya llegamos llegamos falta otra bajada, mira corte, corte, corte